Es que es hueso, ¿eh? Es piel y hueso. ¿Sabes esto lo que come? La alteración que tiene principalmente Electra es debida a que tiene toda la piel y le caen los ojos. Electra es ahora 57 kilos. 57. Cuando fue rescatada, era 24. Hola. Llega. Tocado. Hi. A few months ago, we rescued Electra, a San Bernard, a dog that should have been powerful, heavy, strong. Instead, she was so thin and imaginative that she looked like a greyhound. It was unbelievable. I will never forget the first images that we showed you. She was on the floor without any strength. Any strength. Unbelievable. Anyway, over the next few months, we turned her life around. She's now big and strong again. She's a real San Bernard. We also operated her eyes. When we met her, she was blind. And now she can see. We fixed that. There's still another surgery to go, but that's going to happen next month. Anyway, this is the moment when Electra finally leaves the hospital and goes to our rescue center. Have a look at this. We've come to see Electra. You're going to see what I changed. In the eye, not the eye is done so well. You're going to see what happened. You're going to see the eyes are better for the right you are. You're going to see the eyes are better. Just a little bit of secrete. Are you waiting for me to see the eyes on the right. You're waiting for me to see the eyes are better. Okay. a 54. Es que ha hecho mucho calor. Sí, por supuesto. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es, en general, siempre que podemos, está aquí dentro, le ponemos o aire acondicionado o incluso cuando estamos solo en la clínica la tenemos con nosotras para hacer más compañía y luego si no, pues en verano sí que le estamos dejando las noches fuera porque se puede ahora mismo estar más cómodo fuera y tiene más espacio. Entonces eso es lo que ahora mismo te puedo decir. Muy bien, vamos a verla. Electra es now 57 kilos. 57. When she was rescued, she was 24. She looks so good. Completely She looks so good. ¿Cómo estás? Su cabeza es como dos tuyas, ¿eh? Sí. Si todos los días le doy un beso en la trufa, que es una trufa así. Me he visto yo trufa más grande. Verdad que sí. Verdad que sí, chica pichosa. ¡Ay! 5 minutitos. Lo de siempre, eso ya lo tenemos controlado. Sí. Vale. Y esto nada más limpiarla con el sol y la gasita, enseguida le podéis poner primero en un aciclo y en cinco minutitos la otra. Nada. ¡Vamos! ¡Que ahora eres tú la que viene! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hasta luego! 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 ¡ No es necesario, si no... Es más grande que yo. Mira, esto es ceniza del... Todo ceniza. Se está liando, ¿eh? Se está liando en Castellón y Alicante. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Elector? ¿Qué es? Ah, pues sí que ve, eh. Hombre, se lo ha esquivado como... Ha recuperado vista, eh. Tengo que cerrar esto con llave. ¿Qué huele? ¿Tú qué miras? Que huele a perro. Suéltala. Jairo, ¿llevas tú la perro o te lleva ella a ti? La dejo un ratito suelta y limpio la piscina, ¿vale? Ay... No sé si perra o polo. No sé si perra o pinciaz. No sé si perra o pincanimal y no lo pincanimal. No sé si perra o pincanimal y no lo pincanimal. No sé si perra o pincanimal. No sé si perra. Claro que me porra o pincanimal. Te lo pincanimal y ahora no te pincanimal. Coming up right for a caja. Si perra toda una hoja, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!